¡Aleluya! 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 Y luego dijo Jesús a los discípulos una palabra, ¿Acaso fue de un fiego y el otro fiego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre el maestro, si bien cuando termine su rendición, que será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermana en el ojo, y no reparas en la vida que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjate que te saque la mota de ojo, sin fijarte en la vida que llevas tú en el tuyo? ¡Hipócrita! Sápete primero la vida del ojo, y entonces verás la plata para sacar la mota del ojo de tu hermana. Pues no hay amor bueno que dé fruto malo, y amor malo que dé fruto bueno. Por ello, cada amor no se reconoce por su fruto, porque no se recorgen hijos de los antiguos, de las tartas, ni se mentirían los mismos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que al resolver su corazón saca el bien, y aquel malo de la maldad saca el mal. Porque de lo que le vamos al corazón, abre la boca. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Había un profesor en el seminario, don Manuel Pineda, el doctor Guadalajara, seguramente también, que cuando yo soltaba alguna barbaridad se quedaba mirando, decía Antonio Domínguez, cállate, 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 está más guapo. Pues, lo acabo de comprender después de escuchar la primera lectura de hoy, es que ya que es bonito, fruto y ya está. Pero mirad, no puedo leer uno cuando en esta vida se nos dan consejos. Solemos hacer cargo, ¿verdad? Consejos los vemos como algo que nos dice alguien que nos quiere, como para que hagamos las cosas bien. ¿Qué más necesitamos? Todos, las normas, ¿verdad? Las leyes. Cuando llegan con una norma por delante, ya, aunque no sepa dónde a qué va, ya, como que nos ponen de más adelante. ¿Por qué me tengo que imponer a mi nada? Si quieres que no haga que alguien haga algo, no prohíbeselo, no lo hacen seguro. Las normas ayudan, ¿verdad? Aconsejan las normas intónicas. Probablemente, ahí sea donde esté la diferencia, siendo muchas veces muy parecidas unas en las otras. De hecho, si os dais cuenta, como los diez mandamientos a todos nos vienen, como nos caen nada más que regular, y sin embargo, la fina de esperanza nos escapa. No cumplimos ni una en la otra, pero por lo que nos da a veces parece que lo llevamos peor. Creo que es lo que más triste. Muchas veces, como iglesia, cuando queremos imponer las cosas, las estamos ligando. Por la misma razón. Porque las cosas, ni menos las cosas del corazón, no se pueden imponer, se tienen que ofrecer. Y justamente eso es lo que el Señor viene a traernos. Y justamente esas son las dos primeras lecturas que hemos proclamado. La primera es el libro de Ecclesiásticos, que nos dio cada vez que aparece una lectura de esta, leído lo que es un libro precioso, y luego San Pablo, aconsejando sobre la ley o sobre la norma. Pero además, de una forma muy dura, habéis escuchado lo que dice San Pablo, el poder del pecado en la ley, es muy curioso. Es muy curioso. ¿Por qué? Porque mirad, no podemos hacer una cosa por cada que haces. No podemos. Lo haremos durante un tiempo, lo intentaremos, pero antes o después terminamos los tiempos. Las cosas las hacemos porque queremos hacerlas o no vamos a ninguna parte. Y curiosamente, ahí es donde entra el Evangelio de hoy impresionante. Impresionante. Los que, los como, ¿verdad? Esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues, eso que parece tan complicado, muchas veces, y que muchas veces, por desgracia, terminan derivando en normas y en leyes, no va a por ir el tema. Mirad, yo me puedo poner a ver lo que es de nuestra vida con malos, con espaculada, con cualquiera de los que estéis aquí. ¿Por qué? Porque todos somos creyentes. El que, la razón de nuestra vida es Cristo. Luego, en los como, podemos discutir. ¿Por qué? Porque cada uno es un hombre de un sitio distinto, cada uno estamos condicionados por una realidad distinta, en un movimiento ya sería otro, pues podemos decir, pues mira, con mi movimiento, ni lo mejor que el tuyo, ni lo mejor que el tuyo. Es decir, en las comprensiones de la vida, muchas veces, sí que es verdad que podemos estar separados, o estar, pero lo esencial, lo fundamental, lo tenemos todos. Con lo cual, ahí el guía loco es muy fácil. Nosotros tenemos claro que lo que nos guía es el amor, y que el amor es como tenemos que construir. El problema está cuando el qué es la respuesta a la inmanencia, es decir, a la realidad del mundo. Cuando no nos planteamos que nuestra vida es más de lo que hacemos cada día. Y entonces, no me pregunto qué es lo que puede vivir, sino qué es lo que tengo que hacer. Me compro el coche, no me lo tengo que hacer, me compro el coche. Por eso, el gran reto, el gran planteamiento de la Iglesia, es saber anunciar una razón para la esperanza. Y lo voy a completar en un coche. En esto del sinodo, estuve una semana pasada, hubo algo que a mí me llamó mucha atención. hay mucha gente, había muchas personas que decían, necesitamos formación, no, no, necesitamos conocimiento, necesitamos escuchar las palabras de Dios, necesitamos conocer a Dios para amarnos, necesitamos amarnos para que transforme nuestras vidas, y para que transformando nuestras vidas nosotros podamos transformar el mundo, eso es lo que necesitamos, nuestra iglesia nos falla porque no demos formación, nuestra iglesia falla porque a los creyentes nos falta oración, nos falta encuentro con el Señor, nos falta dar razón de nuestra esperanza, porque si no somos capaces de dar una razón para la esperanza al mundo, somos guiando a ciegos, guiando a ciegos, y es verdad que somos como la canción de concentraciones, ya que los que estamos aquí somos más mayores, es verdad, es verdad que vendemos el agua en una fiesta, y es verdad que vendemos la nieve en una hoguera, y es verdad que vendemos la sombra del pelo de una patria, es verdad, pero mirad, nunca, nunca el mundo va a poder detener la fuente de agua viva que Cristo resucitado, nunca, porque no cabe la realidad de este mundo, lo mismo que nunca el picado de este mundo, esa llama que pudre el alma, va a poder apagar esa frescura, esa luz azul, esa blancura, esa gracia que es la fuerza y el amor de Dios, nunca, pero estamos hablando de realidades totalmente distintas, y es verdad que el mundo quiere retener todo en su esquema, y es verdad que el mal quiere que todo sea mal para no dar mucho escante, ¿verdad? tenemos que saber ver al Padre, tenemos que reconocerlo como gente amada del Padre, que tiene una experiencia profunda de él, y que desde ahí se lava a construir, desde el amor que se ofrece, nunca desde el amor que se impone, desde la verdad que se ofrece, nunca desde la verdad que se impone, es la tarea que el Señor nos está llamando, ciertamente es difícil, no voy a decir que ser cristiano es fácil, al menos para mí no lo es, a ti tampoco, a que no, muchas veces es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente, y ya está, si hay que ir por aquí, por aquí vamos, si hay que ir por allí, por allí vamos, porque como esto es un pueblo, no se impone destacar, seguramente se os dijeron lo de las palmitarias, en el domingo de Ramos, ¿verdad?, cuando se llevaron al Señor para eso, y le dieron, mira, vamos, no vamos a poder destacarnos mucho por ahí, la vayamos a Ría, bueno, por eso es un pueblo de la Serina y de la Semana Santa, vamos a pedir a Dios que todos nosotros, que ya sabemos como termina esa historia, seamos capaces de escuchar al que venció sobre la fuente, que nos está hablando cada día, para que nosotros tengamos una palabra de esperanza para el mundo. Gracias.